Qué buena partida, cabrón. Vale, carrería de los sacardos estos, eh. Madre mía. Los 18 puntos. Estoy en la mierda, tío. Me han dado 19, amigo. Estoy en la mierda, tío. El Travis Scott ese es la AYED de antes. Era malísimo. Eh, sí. Me ha olido rara la partida, eh. Me ha olido muy rara la partida, eh, chicos. Desde el principio. Está chulísima, eh, Chini. Eh, voy a jugarme en la race. Voy a jugarme en la race, eh. Esta partida sí. Estoy en la mierda, estoy en la mierda de MMR. Sí, yo lo sé. Pero bueno, hay que intentar llegar a 600 puntos para luego... Para mejorar. Vale, voy a publicar ahora el tuit. Sabéis que yo no suelo pedir muchos favores. La mayoría de vosotros no lo sabréis. Básicamente, yo tengo mi propia marca de ropa oficial mía. Con mi propia página web y todo. Hace un año que no sacamos nada nuevo. Pues hoy hemos sacado un nuevo drop. Que personalmente me gusta mucho porque es cosas sencillas. Pero con colores muy bonitos, ¿vale? Con nuevos colores muy chulos. Me encantan los tonos claros. Y sobre todo esta puta sudadera. Estas dos sudaderas me parecen espectaculares. El único favor que os voy a pedir, si podéis, ir a echarle un vistazo. Y nada, eso. Está muy chulo. No me pongo ahora la sudadera porque me muero de calor. Pero la calidad es excelente. La calidad es excelente y los colores son... O sea, de verdad, mirad esto. Mira qué chula. Recomendable 100%. No es alta costura, como pone en el tuit. Pero os puedo asegurar que es la mejor calidad posible para lo que es un merchandising. Está de puta madre. Están jugando de locos. Está jugando muy bien. No sé qué pongo. No sé qué pongo. No sé qué pongo. Ya he pitado esto. Backside. Estoy típit. Inside. Inside the side. And one típit. You should go back. Está ahí felúr que hay. No hay nada. Ay, ay, ay. Joder, mía. Cómo tienen las kills, eh. No sé. El cypher lurkeán no dice nada. El greco va a 05. La reina no habla. Vaya, lo es. I have timing. I have timing aquí. I have bathrooms. Faith backside day. Más solo hablo yo. Me escucho eso chelera a la derecha. ¿Voy completamente puesto de drogas? No me pasaba en el colegio. A mí me pasó en bachillerato, tío. A mí me pasó en bachillerato. Yo en bachillerato me cambié de colegio, tío, a salesianos en Elche. Me da pena decirlo, sin ningún problema. Y, tío, hubo un grupo... Como yo era como el nuevo, hubo como un grupo de personas en ese colegio. Sobre todo un grupo de chicas. Y me hacían muchísimo bullying, bro. Y hay gente que han sido bullies que están reventados. Y me alegro un montón. Ok, la vida es así. La vida te devuelve esas cosas. Yeah, yeah, yeah. I'm chilling. Una de ellas en concreto la vi hace no mucho y está reventada. Y me alegro, tío. Tienes que te digo. Let's go. I go, lamps. Two backstage, two backstage, two backstage. One more. One more, one more. Me alegro mucho. Sí, Wolf, y a mí también me pasó eso. A mí también me pasó eso, Wolf. Ok. Algo sí, tío. Un no. Vamos. Pues sí, la verdad. La chavala era típico... Típico grupillo de tías buenas ahí que se reían de mí y tal del colegio. No está bien eso, en plan. No está bien el sentirte mejor que una persona. Pero, ¿qué te quiero decir? Pues sí, tío. La que se metía contigo por tu cabeza, por tu físico, por tu tal, que ahora te literalmente que sea un animal, pues ven por el culo. Trap. Hay pléctricamente. ¿Me abro? Volte por el culo. Me has vuelto, eh, no. Ok, chido. Creo que ya va para mí, sabalobro. Ostia. We need to find a kill, Wiss. Ah, ok, igual típico. We should get some peeks, no? Bueno, pues si os baila, yo baila Claro, claro, claro No, no estoy rompiendo nada O sea, ¿qué hace la Reina Lamps, tío? Esto no es contacto ¡Vamos, vamos! No ¡Para! ¡Para allá! ¡Y me mata mi Gecko! ¡Madre mía, tío! ¿Esto qué es? ¡No está apagado, tío! ¡No está apagado! Easy, go back now ¿We going? Ok Lamps, lamps, lamps Let's go, smoke and go Go, go, go I will take lamps, come, come Nice, heaven ¡Ay, troll! City and heaven Ese tío se tepeó por algún motivo que no entiendo ¿Se tepeó este pavo por alguna cosa? ¿Le va a piquear o qué coño? Ese tío es un su normal ¿No sabe contar? No, reportale, reportale, me la pela, reportale Toma por culo Tío, tío, tío Tío, 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 tío ¡Qué mala es, tío! ¡Qué mala es la fade! Me sabe a culo Bueno, no te vas a ver Este que lleva No lleva nada, imbéciles ¡Sois muy tontos, tío! ¡Sois muy tontos, brother! ¡No me troleéis! Dejadme tranquilo Dejadme tranquilo, tío Es que estáis aquí, tío Deseando que diga que lleva chetos No lleva chetos, tío No lleva chetos No lleva chetos Tiene suerte La suerte es que no habéis tenido vosotros o no he tenido yoga Tiene él ¡Qué duro es esto, cabrones! Dilo tuyo Es que, tío, ¿me tenéis? Como si vas a un safari, tío Estar esperando a aquel mono Dándole así con el palo al mono, tío Dándole cacahuetes Para que haga algo D-out, D-out, D-out 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 Go Sí, elbo, elbo, elbo Elbo, fade elbo Elbo? Fade on elbo Fade on elbo Y le doy mucha Juuu Puta Viper, como me jode Está colado, eh Tío One left Vale Vale, bueno Si, así puedes ayudar a la reina No se me ha podido colar No se me ha podido colar No se me ha podido colar Cómo me jode la puta Viper, tío La madre que lo parió Ray short Curva, smokes, Viper Fuck Puta Viper de mierda Putos retrasados Pantiglas Pantiglas He plantiglas Pantiglas 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 I'm going back Bueno We should take showers together bro We should take showers together bro To take it Let's go This meek man Go No think they live They cover you They cover you Ok 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 I'm not dating ok Me abre una birrita La watch party abre a las 5 de la tarde La watch party es a las 5 de la tarde Nading, on the left, I'm holding Calma, calma No saben jugar, no saben jugar I'm on the tippy because I'm stupid Going hookah Son 3 meses Vamos Cypher A Cypher A boys Y moquea Buen pick ahí Me he calentado eh Este push es de calentada I have all short, one short coming On the left Estoy chill, estoy cachondo Ok, I have left I'm gonna db I'm roti Planting, planting, I'm ulting Punish, evite Nice Brim Woooo, ulti me, ulti me Nice Es que no me he esperado Es que no me he esperado Short I'm behind, I'm behind Don't break, don't break Dale, dale Behind, one twenty fade Sueño con que Letix haga un top, top 3 Ah, one short Top 2, top 3 Sueño, bueno no, hay que ver Es que hay que ver como empiezan los chavales Aquí GG guys Let's go Que buena Vamos ¿Cuántos han dado? 18 puntos 18 puntos otra vez Normal eh, es una mierda Levant Algón FT Um